qué es eso mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo improvisado primer vídeo improvisado que hago lo hago porque estoy en el trabajo y bueno en resumen me ha salido el clefa cheney he subido un vídeo versus bruno en el residencial 1500 puntos con clefares cheney y adicional me sale clefa o clefable con esta no me acuerdo como se llama la waifu de alola y bueno entonces tengo mucha suerte lo comparto con el grupo de mis muchachos de pokemon master latinoamérica y me retan de ir a otra multi a por dianta y resulta que me pasa esto y y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!